La verdadera razón por la que los bravos de Atlanta decidieron darle una oportunidad a Robinson Cano. Hola, hola, bienvenidos al canal, un gusto saludarles, qué bueno que estén con nosotros. Nuevamente, yo soy Norviguerra y les doy la bienvenida. Aprovecho también de invitarlos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y de esta manera nos permiten seguir creciendo y poder llegar así a cada vez más personas. Nosotros, mientras tanto, les traeremos cada vez más y mejor contenido. Dicho esto, vamos a comenzar. Los bravos de Atlanta tenían necesidades de un bate zurdo y Robinson Cano era una apuesta clara a muy bajo precio. Cuando los bravos de Atlanta subieron a Michael Harris segundo a las grandes ligas, con menos de 200 juegos de experiencia en el béisbol profesional, simplemente necesitaban que fuese más productivo que el utility Travis Demerited en los jardines. La misión del dominicano Robinson Cano es similar. El ocho veces convocado al juego de estrellas no necesita jugar al nivel que mostraba cuando solía ser candidato perenne al MVP o jugador más valioso en la primera mitad de la década pasada. Los bravos simplemente quieren que aporten más de lo que viene haciendo. Phil Gosling y el venezolano Orlando Arcia ante la ausencia del segunda base regular del club Ossie Alves. Cano dejó una favorable primera impresión al conectar dos hits en su debut en el primero de la serie entre Atlanta y los Mets la noche del lunes en el Tourist Park durante la derrota 4x1 de su equipo. Para eso es que lo buscamos. Que sea un buen bate zurdo, dijo el manager de los bravos, Brian Sneaker. Pienso que se vio bien. Cano, quien fue adquirido desde los padres por dinero en efectivo el domingo, tuvo un OPS de 501 en 12 juegos con los Mets antes de ser dejado libre el 8 de mayo de este año. Jugó esporádicamente con San Diego durante las últimas dos semanas de mayo y luego empezó a tomar su ritmo una vez vio acción a diario en AAA El Paso a mediados de junio. Ligó para 369 de averaje con un OPS de 947 en sus últimos 14 partidos con los Chihuahuas El Paso. Todo eso fue suficiente para que los bravos decidieran darle esta nueva oportunidad. Que hasta ahora parece estar dando resultados. Esperemos a ver cómo termina de irle en la serie ante su ex equipo Los Mets de Nueva York. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like, tu comentario y no olvides compartir este video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye. Chau.